Ante las críticas, la actriz no se quedó de brazos cruzados y escribió esto, un simple intento de beso entre Iván Sánchez y Galilea Montijo en plena transmisión del programa Hoy, detonó todo un escándalo después de que la novia del galán de telenovelas escribió un tuit donde llamaba Facilota a la presentadora del matutino Y es que si bien su intención no era ofender a Galilea, hubo quienes lo tomaron negativamente y atacaron a Brenda después de lo que publicó, Galilea Montijo, no todo queda entre familia te ando vigilando, hermana Bienvenida al club de las Facilotas, le dijo Pero días después de que este simple tuit fuera el motivo de tremendo malentendido, la actriz escribió más mensajes, pero ahora para defenderse y aclarar por qué llamó así a Galilea y qué significa para ella la palabra Facilota No puede uno poner nada, punto punto punto, vamos por partes, Facilota, dícese de aquella chica que cae ante los encantos del señor ¿Quiénes somos las Facilotas? Todas las que admirados al señor, empezando por mí Desde hace mucho es un incide hockey, chiste local Es un club muy selecto y no cualquiera entra Levanten la mano chicas que pertenecen al club de las Facilotas Gracias por ver el video